El grupo Bandola y los diferentes aliados del festival ya tienen preparada toda la logística de este evento que contará como ya es costumbre con una asistencia masiva y que por ello requiere medidas de seguridad especiales para que toda la agenda se cumpla de manera tranquila y no hayan inconvenientes especialmente durante la noche cuando algunas personas ingieren bebidas alcohólicas o las calles están llenas de personas festejando. Aquellas personas que conduzcan motocicletas, propietarios de motocicletas, pues en primera medida recordarles que hagan uso de los parqueaderos establecidos para tener bajo una custodia estas motocicletas, no dejar a disposición, no dejar a consideración de cualquier persona que se ubique en una bahía o en un sector que le permite generar estos parqueaderos clandestinos, la confianza para estas personas en entregarle la motocicleta y que esta persona a cambio, pues por supuesto le vaya a generarse un riesgo. Asimismo, el distrito ha hecho énfasis en las medidas de prevención para evitar que delincuentes aprovechen la soledad de algunos sectores y atraquen establecimientos comerciales y casas, que por falta de sistemas de seguridad efectivos se vuelven presa fácil de los ladrones. Tal vez en algunos locales recordarles que se adopten algunas medidas de autoprotección inicialmente en lo que respecta a esos sistemas de seguridad, a esos alarmas, iluminaciones externas y las mismas cerraduras de estos establecimientos comerciales para que no vayamos a tener sorpresas al término del festival, por el contrario podamos generar un parte de victoria, un parte sin contratiempos. Además de estas medidas de seguridad, los visitantes y sevillanos que decidan celebrar el festival deben tener cuidado con la compra e ingesta de bebidas adulteradas, que traídas por banda son mezcladas en el comercio local y pueden ser altamente perjudiciales para la salud. Verificar aquellos que vayan a consumir licor, el lugar a donde se llega, el lugar donde se compra este licor, el contenido de estos productos que esté libre de partículas, como recomendaciones así especiales y que pues también al consumo de estas bebidas, que los envases, que las etiquetas de estos envases pues también sean destruidas para evitar que puedan ser reutilizadas por personas dedicadas a la comercialización de licor adulterado. La seguridad es un asunto de todos y por ello es recomendable que durante el festival deje sus documentos, celular, cámaras y grandes cantidades de dinero en efectivo en casa, ya que así como llegan turistas y amantes de la música durante esta fecha al municipio, también hacen arribo expertos delincuentes que con sofisticadas técnicas hurtan a los asistentes a los grandes eventos sin que ellos se percaten.